Muy buenos días, es mi moreno y el título de la historia que leeremos hoy es Y las verduras hablaron. Esta historia fue creada por Won Li Pei y Margaret H. Leeper. Las ilustraciones son de Julie Paschke. Ahorita vamos a ver un video corto sobre la vida de los autores de esta historia. Won Li Pei y Margaret H. Leeper vienen de familias de narradores. El señor Pei creció en África, en un país llamado Liberia. Su abuela le enseñó a recordar y volver a contar historias de las personas que viven allí. Ha contado sus historias a miles de niños. La señora Leeper creció escuchando historias inglesas e irlandesas que contaba su padre. Won Li Pei y Margaret H. Leeper se han unido para escribir libros ilustrados de cuentos populares que han sido premiados, como Y las verduras hablaron. Excelente chicos. Ahora hablemos un poco sobre el género de esta historia. Este cuento es un cuento popular. Los cuentos populares son historias muy antiguas que se han contado una y otra vez. Mientras leemos vamos a buscar animales que actúen y hablen como personas, problemas y soluciones y también una lección que aprende un personaje. Esta lección también la llamamos Moraleja. Mientras leemos vamos a comprender los acontecimientos del principio, el desarrollo y el final. Ahora estamos listos para comenzar a leer. ¡Pam, pam, pam! ¿Quién golpea la puerta tan temprano? ¿En la mañana? Gritó el señor araña. Tus vecinos, es hora de despejar el terreno para preparar la huerta de nuestra aldea. Váyase, dijo el señor araña. Estoy cansado. Pero te necesitamos, dijeron los vecinos. Si todos ayudamos, habrá muchas verduras para todos. El señor araña bostezó y dijo. No necesito sus verduras, tengo mucho arroz. Todos los aldeanos caminaron por el sendero hasta llegar a un claro en el bosque. Todos menos el señor araña. Trabajaron todo el día cortando arbustos, arrancando malezas y desenterrando raíces. Rastrillaron la tierra hasta dejarla lisa. Y construyeron un canal para el agua. Liso. Cuando una cosa está lisa, está plana y no tiene bultos ni agujeros. Vemos que aquí están los vecinos del señor araña. Vemos al señor elefante, a un gato, un mono, cocodrilo, una gallina. Todos ayudando a limpiar esta tierra. A la mañana siguiente, los aldeanos volvieron a golpear la puerta del señor araña. Pam, pam, pam. ¿Quién es? Preguntó el señor araña. Tus vecinos. Ven a ayudarnos a plantar las semillas. Dije que no. Y cuando digo que no, es no. Gritó el señor araña. Ahora, váyanse. Los aldeanos llevaron las semillas a la huerta y las plantaron en hileras rectas. Plantaron yucas, tomates, calabazas, zapallos, coles, pepinos, pimientos y muchas clases diferentes de frijoles y lechugas. Vemos aquí a todos los aldeanos trabajando en equipo. Cada uno poniendo su granito. Un mes después, los aldeanos volvieron a golpear la puerta del señor araña. Pam, pam, pam. El señor araña abrió la puerta y gritó. ¿Y ahora qué quieren? Es hora de quitar las malezas de la huerta, respondieron. No ayudé antes y no ayudaré ahora, gritó el señor araña. Cerró la puerta de un golpe y se volvió a dormir. Guau, los aldeanos han ido tres veces a pedirle ayuda al señor araña y él no ha querido ayudarlo. ¿Ustedes creen que cuando salgan las verduras, el señor araña se las va a poder comer? Vamos a seguir leyendo para averiguar qué pasa. Los aldeanos estuvieron todo el día quitando malezas. Terminaron con las rodillas lastimadas, las espaldas adoloridas y los brazos cansados. Finalmente, las verduras comenzaron a madurar. Los aldeanos recogían lo que querían. Vemos que aquí ya están saliendo todas las verduras. El trabajo fuerte de todos los aldeanos valió la pena. Miren cómo ahora hay calabazas, pimentones, tomates y todos van a poder disfrutar de ellos. Un día el señor araña se dijo, me estoy cansando del arroz, arroz blanco. Un día tras otro, yo vivo aquí, yo soy parte de esta aldea. Voy a recoger algunas verduras para acompañar el arroz. Cuando el señor araña llegó a la huerta, no podía creer lo que veía. Había pepinos gigantes sobre el suelo. Había zapallos enormes cubiertos por hojas verdes. Había tomates jugosos colgados de las plantas. Vaya, gritó el señor araña. Estos tomates se ven deliciosos. Tomaré uno o tal vez dos. Deliciosos. Cuando los bocados que comes son deliciosos, saben muy bien. El señor araña estiró una pata para recoger un tomate de la planta más cercana. El tomate se sacudió y dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Un tomate que habla? exclamó el señor araña. Estiró. Si alguien estiró algo, lo hizo más largo o más ancho. ¿Cómo se te ocurre que puedes recogerme si no viniste a despejar el terreno, ni a plantar mis semillas, ni a quitar las malezas? Dijo el tomate. Vete de aquí. Vemos que el tomate está muy enojado porque el señor araña se lo está intentando comer. El señor araña retrocedió. Miró a su alrededor y dijo, hay tantos pepinos gordos en esa planta, tomaré uno o tal vez dos. Pero a medida que se acercaba la planta de pepino, la planta se alejaba. El señor araña se sorprendió. Nunca antes había visto una planta trepadora moviéndose. La planta se enrolló. Tú no puedes recogernos, dijo un pepino. No despejaste el terreno, no plantaste nuestras semillas y no quitaste las malezas. Vemos que las verduras le están recordando al señor araña que él no ayudó a los aldeanos, ¿verdad? Y ahora se los quiere comer. El señor araña corrió hasta el otro lado de la huerta. Frente a él había un zapallo perfecto, bastante grande, pero no demasiado. Tomaré este zapallo mientras me voy, dijo. Pero no puedo levantarlo. El zapallo se aferraba al suelo. El señor araña tiró y tiró, pero el zapallo no se movió. Tú no puedes recogerme, dijo el zapallo. No ayudaste a hacer la huerta, así que vete. El señor araña intentó encontrar la salida de la huerta, pero las verduras lo rodearon. Las hojas le cubrieron los ojos y los tallos se estiraron para hacerlo tropezar. Finalmente el señor araña se pudo liberar. Corrió todo el camino hasta la aldea. Cuando llegó a casa estaba cansado y hambriento. Puso una olla con agua al fuego e hirvió un poco de arroz. Esa noche cenó arroz. Arroz blanco. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. A ver chicos, esta historia nos deja una moraleja, como dijimos al principio. Esa historia me recuerda a otro texto que hemos leído, llamado La gallina Paulina. En esa historia la gallina pide ayuda a sus amigos para cocinar un pan, pero ninguno la quiere ayudar. Y luego de que ella lo cocina, todos quieren comer un pedazo. En esta historia sucede lo mismo. Todos los aldeanos trabajaron juntos para sembrar las verduras y le pidieron ayuda al señor araña. Él no los quiso ayudar. Vimos luego que una vez que las verduras crecieron, el señor araña quiso probar un poco de ellas sin haber ayudado. Cuando las verduras vieron esto, no permitieron que el señor araña se las llevara a su casa. ¿Cuál creen ustedes que es la moraleja de nuestra historia entonces? La moraleja es que tenemos que esforzarnos y trabajar duro para disfrutar de las recompensas. También nos recuerda la importancia de colaborar y trabajar en equipo. Espero que hayan disfrutado de esta historia y nos vemos muy pronto para leer una nueva historia. Me encantaría si ustedes comparten conmigo, con Miss Morón, con Miss Pineda y con Miss Cortés, un dibujo que hable sobre el principio, medio y final de lo que sucedió en esta historia. Que tengan una feliz tarde.